¡Yeah! ¡Hola, amiguitos jóvenes! ¡Bienvenidos al canal! ¡Soy Baralete! Chicos, os voy a crear un vídeo que os tenía que haber pedido ya hacía bastante tiempo, pero que bueno, ya sabéis, entre que si os presento un juego, que si hago una lista de mejores MMOs, que si tal y cual, al final, siempre me ando liando y no me da tiempo a nada. Ya sabréis que han sacado, en una de estas actualizaciones que meten de contenido los de Guild Wars, que están muy locos, han sacado un objeto, que es un boost, que lo que hace es que tu personaje sube directamente a nivel 80. Así, según va, pin, pin, doble clic y eres nivel 80, equipado de exóticos hasta las cejas y con todos los puntos de héroe correspondientes a las especializaciones del Guild Wars 2 original, es decir, sin expansión, conseguidos. O sea, tu personaje listo para empezar la expansión a lo bestia. Totalmente equipado y totalmente preparado. ¿Qué ocurre? Que para poder tener eso, hace falta llegar mínimo a nivel 2 con un personaje. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es llegar a nivel 2 rápidamente con un personaje que además tenía muchas ganas de presentaros cómo son los primeros minutos en el Guild Wars 2 de la raza Silvari, porque pueden ser probablemente los mejores primeros minutos de este juego desde mi punto de vista, ¿vale? Y después os explico del tirón cómo funciona el boost de nivel 80. Así que venga, vamos a empezar, chicos. La raza Silvari. Estos personajes no son elfos. Toda la peña podría decir, bueno, un juego así de fantasía, tal, medieval, con magia, capa, espada y tal. Joder, pues serán orcos, humanos, elfos. No. El Guild Wars 2 no es así. El Guild Wars 2, lo que correspondería a los elfos de toda vida, pues los han cambiado por unos Silvari, que son unos personajes medio planta, ¿vale? Bueno, qué coño medio, o sea, nacen de los árboles. Partiendo de ahí, venga, vamos a ver lo que ponen aquí, chicos. Los Silvari no nacen, vale, llevando la contraria, coño que sí, de los árboles. Los Silvari no nacen, se despiertan bajo el árbol pálido con el conocimiento acumulado durante su sueño prenatal. Estos nobles seres viajan en busca de aventuras y misiones. Luchan por equilibrar la curiosidad con el deber, el entusiasmo con la cortesía y la guerra con el honor. Magia y misterio se entrelazan para dar forma al futuro de esta raza tan reciente. Pues dándole a la siguiente, chicos, tenemos aquí para elegir si queremos que sea una planta de género masculino o una planta de género femenino. Sí, ya lo sé que suena muy raro que una planta sea masculino o femenino, pero es lo que hay, chicos. Y mola muchísimo, por cierto. Venga, vamos a dar la siguiente. Ya sabéis que me suelo hacer los personajes chicos, no siempre, pero bueno, normalmente vamos a darle ahí. Y aquí tenemos para elegir las clases, ¿vale? Puede ser guerrero, guardián, retornado. Esta es la clase específica y exclusiva de la expansión. Puede ser guardabosques, ladrón, ingeniero, nigromante, elementalista e hipnotizador. Hipnotizador mola muchísimo, pero para este personaje yo quiero hacerle nigromante, chicos. Pongo así sin ropa. Mira, tiene aquí dos hojas de lechuga para taparse el miembro. Mola mucho, ¿eh? Este personaje. Pues venga, vamos a la cara, chicos. El peinado, podemos poner, ¿veis? Con hojas hacen como el peinado. Es que mola bastante eso. Mira, este aquí rollo champiñón, pero como se... Mola infinito. Yo creo que lo voy a dejar este, tampoco nos vamos a entretener demasiado en esto. Detalles faciales. Aquí se podría cambiar un poco más ya en detalle. Personalizarlo con el tamaño de las cejas, el ángulo, la nariz. También se puede cambiar a la altura, pim, pam. Ancho de la boca, pum, ancho, pim, pam. ¿Vale? A lo que vamos, chicos. Estos colores me parecen bien. Para lo que tenemos que ver, me parece estupendo. Siguiente. Aquí empiezas ya a definir, como en un auténtico juego de rol. Es que este juego, MMO, es un juego muy, muy de rol. Vale. En función de lo que decidas, al final vas a tener una serie de situaciones u otras dentro del juego, ¿vale? No va a cambiar el final de la historia. Pero sí algunos detallitos mientras lo vas jugando. Te estamos haciendo que esto dure demasiado. Podemos utilizar varias palabras para el nombre. Varo de la noche. Por ejemplo. Y ahora mi personaje se llama Varo de la noche. Le damos al siguiente y tiramos. Y ahora os voy a dejar que leáis un poquito la intro de nuestro personaje. Vais a ver que es muy chulo, tío. Yo soy Silvari. 25 años atrás, mis personas aparecen en el interior. El árbol blanco floreó y los primeros se despertaron. El sueño contiene mis recuerdos de mis recuerdos. Nosotros obtenemos de la consciencia aquí y luego se despertamos en el mundo. El sueño me llena con el conocimiento y es mi conexión con otros. Es mi inspiración, mi guayante. En este momento, he descubierto mi propósito. Para enfrentar el malo y destruirlo. Incluso ahora, he sensado que mi destino me llamó a despertarme. Pero mi tiempo es pronto. La naturaleza y el gracia están en la escena. Toda la vida se mantiene en el balance. Si Tiria es para sobrevivir, nos lo haremos. Si nos fallamos, el sueño será consumido por la noche. Y Tiria será con él y morir. Vale, chicos. Básicamente ahí nos han explicado que nuestro personaje está ahora mismo en el sueño prenatal. Es decir, nuestros personajes, antes de despertar bajo el árbol que es la madre de todos ellos, por así decirlo, están como en un sueño. Y en ese sueño es donde aprenden de las experiencias de los otros Silbaris anteriores. De las otras lechugas con patas como nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que este sueño, por alguna razón, está como perturbado. Y más que un sueño, es una pesadilla. Así que tenemos que hablar con el espíritu de una Silbaris que hay por aquí, que es bastante importante. Eso lo puedo decir ya, para que nos cuente de qué va esta historia. Y vais a ver cómo los primeros minutos de estos Silbaris son súper épicos, tío. Venga, vamos para allá. Pongo Action Combat, que es lo que a mí me gusta. Sí, estoy aquí. Ahí estás, Pimpollo. Siento un gran peligro. Venga, vamos a hablar con ella, amiguetes. Vale, nos está diciendo nuestra amiga Casey que ella no está aquí en el sueño. Que ahora mismo es una especie como de representación de ella misma. Y que algo está corrompiendo el sueño. Que tenemos que ponerle freno. Mira, eh, qué guapo todo esto, tío. Que nos ha elegido porque nuestro espíritu es especialmente fuerte. Pues venga, aquí está nuestro negromante pegando de ostras a estos. Venga, a la distancia. Eso, les metemos ahí vulnerabilidad. Condiciones, los negromantes, la verdad es que son bastante versátiles. Y una de las cosas que tienen es que, mira, aquí está Casey, nos sigue guiando. Es que pueden ser muy buenos, tanto... Con daño Berserker, daño muy duro, ¿cómo? Con daño a condiciones. Vamos ahí. Mira, mira, nos vuelven a atender el puente. Pues venga, vamos para allá, chicos. Eso es. Imagino que, contando con que os voy a explicar lo que es el boost de nivel 80, estáis pensando más de uno, joder, valvete, y... ¿Qué es necesario? ¿Comprar la expansión? A ver. Yo lo que os digo siempre, este juego es el juego free to play más free de todos los que hay. Es decir, ¿la expansión es recomendable? Sí. ¿Es imprescindible? No. Yo sí os la recomiendo porque lo que vais a hacer es ampliar la experiencia del Guild Wars 2 al máximo, ¿vale? O sea, vais a tener más terreno que explorar, más especializaciones, pero eso no quiere decir que cualquiera que tenga la expansión vaya a estar por encima de vosotros. De hecho, vais a estar compitiendo en PvP con gente que tenga expansión, aunque vosotros no la tengáis. Y lo mismo en mundo contra mundo, y lo mismo en las mazmorras, y lo mismo en los fractales, todo eso, y podéis también fabricaros cosas. O sea, no hace falta, insisto, porque muchas veces me habéis preguntado en los comentarios, ¿vale? Si queréis jugar gratis, no hace falta que compréis la expansión, pero yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es un mundo brutal el de la expansión. Mira, 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 mira. Mira. Toma ya, nivel 2 y ya nos estamos enfrentando con un Dragon, planta gigantesco, tío. Es la leche. Oh, nivel 2, ni siquiera, somos nivel 1. Mira qué pasa la tía. Mira qué bicharraco. Eh, esquiva, muy bien. La expansión, si queréis probar el juego, tenéis un enlace para escargarlo gratis en la descripción de este vídeo. Exactamente igual que hago con todos los juegos que subo al canal. Y así podéis probarlo sin tener que gastar ni un solo euro. Pero, claro, a ver, si ya lo estáis jugando y... ¡Ay, ay, ay, ay! Que ya lo sabéis y queréis compraros la expansión. ¡Uy, uy, que me revienta! Pues tenéis otro enlace para comprarlo directamente en la web oficial en la descripción. Ahí está. ¡Reventado! Venga, completado. Pillamos este arma, aceptamos. Y ya somos nivel 2. ¡Genial! Vale, vamos a lo que nos ocupa en este vídeo, chicos. Que sí, hemos visto cómo nos cargábamos al dragón planta que estaba envenenando el sueño. Pero eso solo era parte del vídeo, como os he dicho. Quiero enseñaros otra cosita, chicos. Nos venimos aquí. Y por tener la expansión, ya tenemos esto aquí. Potenciador a nivel 80. Doble clic para obtener información. Para jugadores avanzados. Vínculo a cuenta de adquisición. Vale, básicamente. Te lleva a una zona de prueba. Donde puedes probar tu personaje a nivel 80. Con equipo de nivel 80. Y con todas las habilidades que pueda tener. Y todas las especializaciones y todo, ¿vale? ¿Qué te gusta? Aceptas. Y automáticamente tu personaje se queda con ese equipo. Y con esa configuración y con todo. ¿Qué no te convence? Cancelas. Y te subes otro personaje de otra clase hasta nivel 2. Y esto de aquí es común para todas las personajes que te hagas. Es decir, si yo la cojo. Y este lo pruebo. No me convence. Pues me hago otro personaje guardián. Y vuelvo a tener esto. Y lo pruebo. Y no me convence. Pues me hago otro personaje. Un ladrón. Y lo pruebo. No me convence. Y así hasta que encuentre uno. Por ejemplo, el retornado. Digo, hostia, como me mola el retornado a nivel 80. Decidido. Me lo cojo. Entonces, finiquitas la prueba. Y tu personaje se queda de esa manera. Que ya no tienes más huecos para personajes nuevos que te quieras subir. Pues si esto lo haces con un personaje nivel 80. Te da una serie de bonus. De equipos. Y de cositas. Que suplen el hecho de que no te hayan subido hasta nivel 80. Entonces, por ejemplo, ahora. Este nivel 2. Doble clic. Este potenciador hará que alcances inmediatamente el nivel máximo. Puedes experimentar en los paramos argentos. Que es una zona de nivel 80. Antes de aceptar gastar este objeto. Podemos recorrer los paramos argentos a nuestro gusto, chicos. Con ese nivel 80 de prueba. ¿Cómo va a ser eso? Nivel 80 instantáneo. Con equipo nivel 80. En los paramos argentos. Y probamos antes de aceptarlo. Empezar la prueba. Potenciar este personaje a nivel 80. Sí. No os preocupéis. Le damos así. Y vamos a la prueba. Simplemente. Eso sí. Solo tienes un objeto. Es decir. Puedes probarlo con todos los personajes que quieras. Pero solo puedes usarlo una vez de forma definitiva. Es decir. Solo puedes llegar con un personaje a nivel 80 con este objeto. ¿Vale? Uno solo. Vale, chicos. Ya estamos aquí a nivel 80. Y fijaos. De pronto nuestro personaje está equipado. ¿Eh? Y fijaos. Todas habilidades y demás. Bienvenida a tu prueba de nivel 80. Se te ha otorgado un perfil básico con el que podrás sobrevivir. Puedes experimentar aquí. En los paramos argentos. Antes de decir si quieres gastar o no. Tu potenciador a nivel 80. Me tengo que quedar aquí. Has modificado mi perfil. Tengo otras preguntas. Bla, 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 bla. Yo os lo respondo todo. Mira esto de aquí. Vale. Pues básicamente es eso, chicos. Ahora mismo tenemos a nuestro personaje con todas las habilidades. ¿Veis? ¿Qué necesitamos? Yo que sé. Pues invocamos aquí esta historia. O esto de aquí. ¿Veis? O sea. Todo esto no lo teníamos antes. Pero ahora en la prueba sí que lo tenemos. Vamos a abrir el perfil de nuestro personaje. Con la H nos vamos a esto de aquí. Y fijaos. Tenemos todas las ramas de habilidades desbloqueadas. Excepto la de Segador. Que esa hay que desbloquearla después. ¿Vale? Con todo esto conseguido. Etcétera. 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 Equipamiento. Pues fijaos. Equipo exótico. Precisión, dureza y daño de condición. O sea. Un equipo muy majo. Con el que un negromante, por ejemplo. En mi caso. Puede hacer de todo. Es que veis. Es todo. Hasta la joyería. Es exótico. Brutal. Y con runas ya equipadas. Con sellos ya equipados. Vuestro personaje puede ir ahora mismo. Por los páramos argentinos. Y por cualquier sitio de nivel 80. Siendo un personaje muy decente. Bueno. De hecho. Es más. Es que este personaje. Te hacen esto. Para que puedas empezar la expansión lo antes posible. Si tú te has comprado el juego. No tienes que coger y decir. Hostia. Chaval. Que tengo que subir hasta nivel 80 ahora despacio. No. Coges. Y si te has comprado la expansión. Tienes automáticamente. Ese boost. Hasta nivel 80. Con el que empezar a hacer cosas. Con tus amigos. Al más alto nivel. En Maguma. Que es. Mira. Bueno. Eso lo podemos hablar. Y es así de sencillo. ¿Cómo se cancela esto de aquí? Pues saliendo de este mapa. Si te pidas de este mapa de aquí. En el que estamos ahora mismo. En los planos argentinos. Dejamos de estar en el momento de prueba. Se supone que has cancelado. Y entonces tendrías que hacerlo con otro personaje. Fijaos. Que pedazo de zona. Bueno. Esto de aquí. Es que nos quiero hacer spoiler de la historia chicos. Es que es una pasada. En fin. ¿Y cómo se le acepta? Si realmente os gusta este personaje. Te vienes aquí. Doble clic. Y aquí tienes para consumir. De esta manera. Lo completas. O deshacer. Y de esta manera. Lo cancelas. Si lo completas. Te dan puntos de ruta. Nivel 80 desbloqueados. Te transporte hasta un amigo. Te dan 5 puntos. O 5 objetos. Que lo que hacen es que si os usas. Te dejan teletransportarte hasta un amigo tuyo. Te dan 2 monedas de oro. Te dan varios tintes de celebración. Interesante. Los tintes no veis como se venden. Bolsa de tintes normales. Potenciador de celebración. Que esto te da un bonus de no se que. Te dan 4 sacos de cuero. Te dan comida. Más potenciadores. Herramientas de reciclaje. Herramientas de recolección. En fin. Eso sí. Como siempre os digo. Esto no hace que un personaje sea más poderoso. Que otro que sea free to play. ¿Vale? O sea. No es un pay to win. Esto lo único que va a hacer es que lleguéis automáticamente a nivel 80. Sin más. Pero vais a llegar a nivel 80 de una manera que una persona de una cuenta gratis puede llegar igualmente. Solo que dedicándole más tiempo. Así que eso es todo chicos. Espero que haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda sobre el potenciador a nivel 80. Ya sé que os lo estoy explicando un poco tarde. Pero coño. Es que hay que hacer muchas cositas. Si tenéis cualquier duda sobre el potenciador de nivel 80. Lo ponéis en los comentarios y yo os responderé. Y lo dicho. Si queréis ese potenciador. Lo único que necesitáis hacer es comprar la expansión. Y os lo dan automáticamente. Así que nada. Mietes. Espero haberos ayudado. Y si es así. Se agradece un like. Y cualquier tipo de apoyo que podáis dar al canal. Compartiendo los vídeos. Comentando lo que queráis. Así que nada. Nos vemos amiguitos jugones. Jeje.